Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, cuando decimos que por donde quiera se cuela, ya ustedes saben de quién estamos hablando. Y es que se tiene que hablar de este cambio de look que se ha hecho nuestra amiga Carmela. Ella se ve radiante, su empaque luce renovado y moderno. Pero ojo, su sabor sigue intacto. Encuentra a nueva Carmela y su variedad de productos donde quiera y sigue disfrutando de todo lo bueno que nos trae su gran sabor. Mira, esta sabe espectacular. Tiene un poquito de pique brutal, brutal. Y ese es de pollo, espectacular. Mire, mi amigo, yo vengo por ahí con la puerta que tiene 2,400 dólares. Vengo por ahí con la carrera de neverita que se va a reír un montón. Quédate ahí, el Open Talent Show, buenísimo. Quédate ahí, vengo ya, Puerto Rico gana. Por donde quiera se cuela Carmela. Carmela.